La Basílica del Santo Sepulcro en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén recibe a miles de peregrinos de todo el mundo. En su interior se encuentra el Calvario, el lugar de la crucifixión y muerte de Jesús, y la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús y donde resucitó. Este lunes, frente al Edículo del Santo Sepulcro, la Comunidad de la Custodia de Tierra Santa de Jerusalén se reunió para la solemnidad de la dedicación de la Basílica, que tuvo lugar el 15 de julio de 1149. La celebración se remonta a la época de los cruzados. Cada año la celebración nos permite recordar las numerosas vicisitudes que ha atravesado la Basílica hasta nuestros días, dando testimonio de la muerte y resurrección de Jesús, salvaguardando el lugar donde ocurrieron estos hechos históricos. Para Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, este lugar nos recuerda y da testimonio de la realidad histórica de la muerte de Jesús. Las tres lecturas nos hablan de ella. Sin embargo, las lecturas nos recuerdan que esta tumba vacía es también el lugar concreto y físico de la resurrección de Jesucristo. El sepulcro nos transmite la experiencia histórica que Jesús tuvo como Hijo de Dios encarnado, de morir como nosotros y, por tanto, de compartir toda nuestra vida, incluida la experiencia del sufrimiento y la muerte. Y, sin embargo, este lugar también nos transmite la otra cara de la moneda, es decir, la resurrección. La realidad de la resurrección de Jesús, por tanto, es un lugar fundamental para nosotros, porque nuestra fe, de hecho, se basa en la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Si esto fuera un mito, si esto fuera una invención o el fruto, como decían algunos exégetas, de la alucinación de las mujeres que acudieron al sepulcro, nuestra fe estaría fundada en algo muy frágil. En cambio, este lugar físico, como todos los lugares santos de Tierra Santa, continúa dando testimonio de la historicidad de la salvación que Dios nos da, y también del hecho de que nuestra fe como cristianos es una fe que se basa sobre un hecho histórico, sobre el misterio de la encarnación. La Basílica del Santo Sepulcro es un destino de peregrinación y espera a los peregrinos. Esperamos que los peregrinos puedan regresar pronto. Desgraciadamente, desde hace nueve meses no vemos peregrinos, pero esperamos que este lugar, que es también signo de la reconciliación entre Dios y la humanidad, y entre los hombres mismos, pueda de alguna manera obtener el don de la paz. Que la persona a la que se reza en este lugar, obtenga el don de la paz, y con el don de la paz regresen también los peregrinos. Actualmente, también se están realizando trabajos de excavación, para mejorar aún más la acogida de los peregrinos. Gracias a estas excavaciones, descubrimos las basílicas anteriores. Está la Basílica Cruzada, la Basílica Bizantina. A lo largo de la historia de este lugar, hoy celebramos la advocación de la Basílica del Santo Sepulcro. Esta es la Basílica de los Cruzados, pero también recordamos la dedicación de la Basílica Bizantina en septiembre. Estas dos iglesias se celebran hoy en día, y también podemos verla gracias a estas excavaciones. Realmente esperamos que, como es el caso, vengan a este lugar muchos cristianos de todo el mundo, pero también muchos hijos de Abraham, judíos y musulmanes. Siempre es hermoso contemplar a través de la diversidad de los peregrinos, que aquí están, que Cristo es el vencedor de la muerte para salvar a todos los hijos de Adán, a toda la humanidad. Por eso, celebrar aquí significa realmente para nosotros reavivar nuestra fe, dar un fundamento sólido a nuestra esperanza y a su vez asumir este papel de testigos, como las mujeres, como Magdalena, como los apóstoles. ¡Gracias!